Duele pero justo, así es, Kendry Páez se quedó sin Mundial Sub-17 debido a la decisión tomada en conjunto, no solo por el entrenador Diego Martínez, sino también conversado con el director técnico de la selección mayor, quien hoy comanda a Kendry Páez, Félix Sánchez Vaz. Esta es una opinión, no es un video tan guionado, sino una opinión y una expresión de lo que ha sido la eliminación, de alguna manera, y la no convocatoria de Kendry Páez al Mundial Sub-17, al cual obviamente él ya había sido protagonista en la clasificación en el sudamericano que se había jugado en el país de Ecuador. Y es por eso que hoy Kendry Páez se queda sin Mundial, pero ¿por qué? Por el gran progreso que ha tenido, tanto por los entrenadores de los Sub-20, Sub-17, y hasta incluso entrenadores de la selección mayor, como en este caso de Félix Sánchez Vaz, y todo su cuerpo técnico. Yo creo que la decisión ya se venía barajando desde el estreno, desde el debut de Kendry Páez, en lo que fue la selección mayor, en la doble fecha de eliminatorias, en la primera doble fecha, y un gran deslumbramiento para con Félix Sánchez Vaz, y con todo el seleccionado de Ecuador, con ya una asistencia. Luego, más allá de que la balanza ya estuviese inclinada, creo que terminó de ser el factor determinante el gol que tuvo frente a Bolivia, y la determinación de Kendry Páez para estar y obviamente caber dentro de la selección mayor de Ecuador, haberse adecuado como un jugador profesional, como ya lo es, pero con tan solo 16 años. Y como decía Diego Martínez, en algunas palabras que pudo llegar a decir sobre la no convocatoria de Kendry Páez, él dijo que a todos los jugadores que no habían sido convocados, y que estuvieron dentro de su proceso en el sudamericano, donde Kendry fue totalmente protagonista, los fue llamando uno por uno y explicándoles por qué no habían sido convocados. Y es difícil realmente hacerlo, y más sobre todo con una joya como lo es Kendry Páez, y explicarle, ¿no?, que por qué no va a jugar, simplemente porque va a estar en la selección mayor. Y Diego Martínez decía que yo conversé con Félix Sánchez Vaz, hablamos de Kendry Páez, el profe estaba muy abierto a nuestra decisión, resolvimos que ya era jugador de la selección mayor, y él también anteriormente, en entrevistas que había tenido dentro del proceso entre el sudamericano y el mundial que se le aproxima en Indonesia, ya había dicho que para él lo importante es hacer crecer a los jugadores, y que terminen llegando a la selección mayor como lo fue, y como el objetivo cumplió con el ecuatoriano Kendry Páez, que de alguna manera se fue introduciendo después de un gran también mundial sub-20, más allá de que a nivel colectivo a Ecuador no le haya ido tan bien y haya quedado eliminado en octavos de final, un gran mundial para él, donde también fue el jugador más joven en marcar un gol dentro de la goleada que tuvo Ecuador con Fiji, y ahora se plantea esta situación, que lamentablemente y probablemente no pueda jugar los tres mundiales de las tres categorías Kendry Páez, sino que el sub-17 ya va a quedar obviamente cancelado, porque no ha sido convocado, porque Ecuador decidió ir al mundial sin él, y por otra parte también me parece a mí, más allá de la decisión pueda llegar a ser astuta o no, eso quedará en el proceso y en el futuro para saber si realmente se hizo lo correcto o no, claramente que Ecuador de alguna manera empieza a prescindir del mundial sub-17, porque si uno lo quiere ganar tiene que tener todas sus herramientas, en este caso todos sus jugadores, y ya no va a contar con el mejor, no sé si hasta incluso el mejor jugador del mundial, como lo iba a hacer Kendry Páez, que debe ser uno de los pocos, sino el único, porque habría que analizar a la plantilla de todas las selecciones, si realmente es el único jugador, que termina siendo jugador también de la selección mayor de su país, en este caso de la selección de Ecuador, pero como para quien no lo sepa, y obviamente lo recalcamos y lo remarcamos aquí, Kendry Páez no va al mundial sub-17, para poder jugar la doble fecha que va a tener Ecuador, en el mes de noviembre, la fecha número 5 y la fecha número 6 de eliminatorias, que sabemos que va a estar disputando, para poder clasificar al mundial 20-26, no sé si era de vital importancia, que Kendry Páez se quedara, y no pudiese ir al mundial sub-17, eso lo veremos con el esquema que plantea Félix Sánchez Vaz, y también como le vaya a Kendry Páez dentro del campo de juego, en las fechas número 5 y 6, pero que iba a ser realmente esencial, imprescindible para Diego Martínez, en el mundial sub-17, iba a ser titular todos los partidos que Ecuador jugara, y que claramente le iban a dar una cuota más de competencia a este equipo, pero bueno, todo quedará en ver cómo le va a Ecuador, en la doble fecha de eliminatorias, de selección mayor, y también cómo se desempeña, en el mundial de Indonesia 20-23, donde veremos si realmente puede llegar, y puede aspirar al campeonato, como lo podría haber hecho con Kendry Páez, en una luz de esperanza, o si a partir de ello empieza a relegar un poquito más en el juego, eso habrá que verlo pura y exclusivamente cuando Ecuador arranque, inicie su camino dentro del mundial sub-17, y de cómo planteen los encuentros, porque a nivel individual, más allá de que lo colectivo es muy bueno para la selección ecuatoriana, a nivel individual, Kendry Páez marcaba como varios de otros jugadores, dentro de la selección sub-17 de Ecuador, como lo hemos visto en el sudamericano, y para quien no obviamente estará viendo imágenes, de lo que han sido Kendry Páez, en su mayoría de los encuentros, y las individualidades que ha marcado dentro de este sudamericano, donde Ecuador clasificó por haber finalizado segunda, apenas por detrás de Brasil, y por ese último empate frente a Venezuela, que lo había dejado ahí en las puertas, de poder festejar ese sudamericano, más allá de ya haber clasificado al mundial, y ser claramente una de las mejores selecciones, con Kendry Páez a la cabeza, el jugador de Independiente del Valle, que luego también debutó a nivel profesional en su club, en Liga Pro de Ecuador, en la Copa Libertadores, que también supo jugar el mundial sub-20, y que ahora ya es jugador de la selección mayor, debutó y marcó un gol, siendo uno de los jugadores realmente muy muy jóvenes, en marcar en una eliminatoria sudamericana, y probablemente también uno de los más jóvenes, en poder llegar al mundial, porque claramente lo hará, si Ecuador clasifica al de la selección mayor, pero por lo pronto, en una decisión en conjunto, porque no creo que haya sido solo Diego Martínez, la decisión de decir, no, ya es jugador de la selección mayor, más allá de que él diga que Félix Sánchez Vaz, estaba abierto a lo que ellos quisieran hacer con Kendrick Páez, yo creo que hubo cierta presión, pero no en el buen sentido, no una presión mala, sino una cierta idea de que realmente ya Kendrick Páez, es jugador y es futbolista profesional, y de selección mayor, y es por eso que Diego Martínez, también un poco en la balanza, debe haber tenido el peso de Félix Sánchez Vaz, y de saber que ya para la selección mayor, es realmente importante el joven ecuatoriano, y también para no pinchar al jugador, porque para evitar cualquier tipo de bajón, o cualquier tipo de lesión innecesaria en el mundial, que eso también es un pensamiento inteligente, del lado de Diego Martínez, que ya lo formó como jugador, que tuvo una formación muy prematura, Kendrick Páez, que ya es jugador de la selección mayor, ya es jugador profesional de Independiente del Valle, vendido al Chelsea, y yo creo que esto lo ha pensado de manera inteligente, más allá de que de un poco de enojo, bronca quizás también, un poco de decepción, no poder verlo a Kendrick Páez, jugando el mundial sub 17, y Ecuador teniendo una esperanza más, una ficha más, de poder ser campeón del mundo en esta categoría, realmente para mí termina siendo una decisión inteligente, Ecuador perderá chances, como lo digo, Ecuador perderá chances de pelear el mundial sin duda alguna, perdiendo una figura como Kendrick Páez, que para mí hubiese sido la figura del mundial sub 17, pero al fin y al cabo, si pensamos en la formación, esta selección sub 17, como la sub 20 también, es para formar jugadores, es para poder completarlos, y hacerlos llegar de la mejor manera posible a la selección mayor, y esto es lo que ha pensado Diego Martínez, pensando en el país, pensando en el crecimiento de los jugadores, y realmente pensando en la línea que baja Ecuador, que mantiene coherencia con su pensamiento, y que realmente hacen creer que Ecuador es un proyecto serio desde hace varios años, y que tiene este tipo de problemas, que un jugador de 16 años, ya vendido al Chelsea, juegue o no al mundial sub 17, o juegue las eliminatorias para clasificar al mundial de la selección mayor, Ecuador tiene que estar contento con estos problemas, si, generan bronca, enojos, tristezas, alegrías, pero tiene que estar contento de que estos problemas son para bien, son problemas que a uno le gusta tener, en su selección, y que claramente los hacen crecer, cada día más, que en tripares se queda sin mundial sub 17, pero, todo sea por Ecuador.